Vamos a luz de los zapatos Tengo el estilo de cena bacana y estamos trito Me chumo el check, tú eres Rocky Balboa La mata de la wig Me vengo improvisando, me dicen que es para vivir Pero me extraño, me meto siempre visto por aquí Te noto cotizado y me maté de cama, vi Igual que yo le meto y yo te canto de primera Tú eres de voz como Antonio Paterra La cara, la cara del diablo El rapper que improviso y siempre en el tablo Tengo el estilo de canción bacana, pues tengo presado Que escucha mi mano, que llope los viejos, le meto en spalla Hey, hey, no tengo amiguito, me gezeigto, me sacó las fomensas, me pongo la senta pesón Te van a hacer todo el beblón, con su salud, el cantito patrón Yo le meto, me mando un homenaje, muyarette Liguno El ambroso con el tatuaje Hey, hey tu mante, me guion pa' Instagram Chú, mucho mante como Pablo Escobar El papá qué improvisa, todas las puedo fragenar Canta con el estilo que suena bacana, peor y llena Hay un extranjero y yo cocinando los jeans Ya llego a Rafa para pensar preguntarle al risa Es que yo la nato, yo voy a ir como tu sprigay Luego entra con ingresos, igual Agua clara, natural, manantial En tierra como cena, porque esto es vival Calle con la disco, pega equipado, la nena se porta Con un alto grado, visado soldado, caminante a cabo Vino premiándolo en medio de fuerte De repente, pa' los rasperos de dólar Puro billeto de 20